Hola, soy Tomás Bonino y te voy a dar consejos prácticos y útiles. ¿Para qué? ¿Para tu dolor de dónde? En este caso, de cadera. ¿Qué es la cadera? Ahora te voy a explicar mejor toda esta región de aquí que tanto duele por muchos motivos. ¿Cuánta gente, por Dios, tiene dolor de cadera y no sabe ni por qué ni qué hacer? Bueno, pues en este videíto te voy a explicar varios consejos y varias actividades que va a mejorar tu dolor de cadera. Mira, esto, esto de aquí es la cadera, fíjate. Tenemos la columna, por supuesto. Esto se llama el hueso ilíaco o la pelvis, ¿sí? La pelvis. Y aquí tenemos un hueso llamado fémur. Y aquí la unión entre el fémur y este hueso se le llama cadera. Fíjate desde el otro lado que se ve mejor, ¿sí? Fíjate, esto es la famosa cadera. Quizá no lo tenías claro. Bueno, pues te presento a la cadera. Lo que podemos tocar, ¿sí? Por afuera es esta parte de aquí. Que fíjate, es parte del hueso, ¿sí? Pero no es la cadera. La cadera es esto de aquí que está más adentro. ¿De acuerdo? Así que por fuera podremos tocar, por ejemplo, todos los musculitos, que son muchos, que están por aquí. Todos los musculitos que están por esta región de aquí vamos a poder tocarlos. Pero esto de aquí, tocarlo, tocarlo va a ser difícil. Pero lo que vamos a hacer es dos cosas básicamente. Una, soltar, liberar, ablandar toda la musulatura que está por aquí, ¿vale? Y también vamos a dar acción, dar actividad, dar movilidad a esta cadera. Porque desafortunadamente muchos dolores también vienen por la falta de control muscular, con la falta de movilidad activa. Como estamos sentados demasiado tiempo o solo caminamos, pero muy poquito, esta cadera suele sufrir bastante. Así que vamos con varias cositas. Entonces, vamos a trabajar la cadera de dos maneras. Soltando la musculatura y dándole movilidad. Para soltar la musculatura, hacerlo de manera autónoma es un poquito difícil, ¿vale? Entonces, lo que vamos a identificar aquí que tenemos al muchacho este, o muchacha, no lo sabemos, es los bordes de este hueso de aquí que se llama trocánter, ¿de acuerdo? Fíjate. O sea, este de aquí se llama el hueso, la parte ósea trocánter. Entonces voy a localizar todos los musculitos que están por aquí alrededor. Y el musculito que me duela, me lo voy a apretar, ¿sí? Cuando apretamos un musculito y lo mantenemos apretado, va a ir liberándose poquito a poquito. Entonces voy a buscar esa musculatura, la que me duele la voy apretando. Y lo que vamos a utilizar es simplemente un algo, un marcador, un palito, lo que tú quieras para poder hacerlo. Mira cómo lo vamos a hacer. Me voy a acostar, ¿sí? Me voy a acostar. Esta silla aquí, que la voy a usar luego, nos está molestando. Así que la pongo por aquí. Me voy a acostar. Ahí estamos, ¿sí? Con este plano. Espera, espera, estamos bien con ese plano. Eso. ¿Sí? Y me voy a levantar para que puedas verlo, ¿de acuerdo? Lo vemos desde arriba, ahora sí. Eso. Y ahí estoy. Ahí está. Bueno, te hablo a ti que estás ahí. Mira, vamos a localizarnos ese hueso. Ese hueso está aquí, ¿de acuerdo? Y voy a tocar la parte de atrás y la parte de delante. ¿De acuerdo? Ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir tocándome, tocándome alrededor de ese hueso, ¿sí? Todos los musculitos que tengo por ahí. Si toco en el medio, eso está duro, eso es hueso. Si toco alrededor, eso es musculatura que está más blando. Entonces, cuando encuentro un puntito que está un poquito más tenso y o me duele, ¿qué hago? Con esto, ¿sí? Lo apoyo y me lo clavo. Aprieto hacia abajo. Fuerte. ¿Sí? La idea es generarte un poquito de molestia, pero no dolor. ¿De acuerdo? Si te genera dolor es que estás apretando demasiado. Entonces, apoyas, aprietas y verás que el dolor se va a ir pasando poquito a poquito. Cuando el dolor se haya pasado, vas buscando otro punto. Te vas buscando puntitos. Mira, aquí encuentro uno que lo tengo tenso. ¿Qué hago? Aprieto. ¿Me molesta un poquito? Sí, un poquito. Pero no es dolor, es molestia. Y es muy común que al hacer esto, quizás sienta un poquito de dolor como hacia abajo, como hacia el resto de la pierna. Eso se llama un punto gatillo. ¿De acuerdo? Cuando aprietas un músculo y te duele al otro lado, se llama un punto gatillo. Voy a ir apretando todos los puntos que sean necesarios, alrededor de la cadera, manteniendo la presión, te repito, hasta que vaya disminuyendo el dolor. ¿Cuántas veces tengo que hacerlo? ¿Cuánto tiempo? Es que depende. Pues tú vas tocándote las diferentes partes musculares. Si tienes todo dolorido, tendrás que estar en cada punto un buen ratito. Si solo tienes un punto, pues solo te pones en un punto. Sí, eso depende de tu característica personal y de tu dolor. Pero en cualquier caso, soltar toda esta musculatura que está aquí te va a venir genial. Volvemos con el esqueleto. Mira. Vamos con la del fondo. Un poco lío esto de las cámaras. Mira. Acabamos de soltar todo esto que está aquí, ¿verdad? Bueno. También vamos a soltar una musculatura que viene de la parte de dentro. ¿De acuerdo? Se llama el músculo psoas. Un nombre un poco raro, pero es un músculo que viene desde aquí hacia esta zona y es muy importante para los dolores de cadera. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos está detrás de la tripa. Detrás de los intestinos. Así que vamos a movilizar un poco esta región. Es difícil llegar al psoas, pero sí vamos a movilizar un poco esta región para soltar el músculo ese que llega hasta aquí. ¿Cómo se hace? Me pongo de nuevo boca arriba y te lo voy a mostrar con la cámara de arriba. Fíjate. Estoy ahí. Muy bien. Eso es. Te muestro. Simplemente, ¿vale? Lo que hago es, fíjate, localizo este huesecito que tengo aquí. Este. ¿De acuerdo? Y hago, mira qué fácil. Pongo dos manos, como en cucharita, aplasto hacia abajo y la llevo hacia el ombligo. Hacia esta dirección. ¿De acuerdo? Ahí y hacia el ombligo. De nuevo, para abajo y hacia el ombligo. Para abajo y hacia el ombligo. Ahí estamos soltando toda la zona que tiene que ver con ese músculo, que se llama psoas, que va hacia la cadera. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, vamos con la cámara de frente. Eso es. Hemos soltado un poquito la musculatura. ¿Con cuál estoy? Ponme la... Eso. La musculatura que está alrededor del trocánter. ¿Sí? Alrededor del trocánter. Y hemos soltado un poquito la musculatura que está alrededor del psoas. ¿De acuerdo? Esto es muy importante poder tenerlo lo más sano posible. ¿De acuerdo? Ahora vamos a activar un poquito esa musculatura, ¿sí? Para que la cadera reviva. Pero primero hay que ganar un poquito de movilidad articular. Que verás que en la mayoría de los casos la tenemos realmente un poquito complicada esa movilidad articular. Mira qué fácil. Lo vamos a hacer con una silla. Sí, con una silla. Y la idea es muy sencilla. La idea es conseguir levantar el pie y ponerlo aquí. Si esto te resulta muy alto, podemos encontrar algo un poquito más... Fíjate. Aquí tenemos un elemento más bajito. ¿Sí? La altura la eliges tú. En base a tu molestia, tu dolor y tu dificultad. Entonces consiste básicamente en levantar el pie aquí. O levantar el pie aquí si puedes. Pero, fíjate. Te voy a mostrar lo que suele ocurrir. Me cambio el micrófono para que lo veas. Mira. Muchas veces ocurre lo siguiente. Que al levantar la pierna, mira qué ocurre con la lumbar. Se curva, ¿verdad? Pues esto no es lo que queremos. Lo que queremos es que yo pueda levantar la pierna sin que esto se mueva. Fíjate. Entonces el ejercicio es levantar el pie sin que pase nada aquí. ¿Y cómo sé yo si pasa algo ahí? Pues muy sencillo. Me pongo la mano. Esta mano aquí me avisa si está pasando algo aquí. Fíjate. Si yo al subir el pie veo que ocurre esto, ¡Uy! Se me fue. No. Tengo que mantener la columna recta. Que sea solamente la cadera la que se mueve. Sea aquí abajo, sea aquí arriba. O, fíjate, sea, si eres capaz, más arriba todavía. ¿De acuerdo? O sea, flexión de cadera con control de espalda. Eso es muy, muy, muy clave y muy importante. Empieza con lo bajito. ¿De acuerdo? Sin que se mueva. Y luego puedes ir subiendo. ¿De acuerdo? Otro ejercicio para la flexión de cadera buenísimo, que lo tenemos también en otras secciones de fisioterapia online, consiste en lo siguiente. Me siento, me pongo recto, me pongo recto y abro un poquito las piernas. ¿De acuerdo? Y lo que hago es bajar de forma recta a tocar el suelo. Y vuelvo. Aquí se ve el micrófono, lo tiro para otro lado. Fíjate de nuevo. Toco, bajo, toco el suelo y vuelvo. ¿Cómo sería mal hecho? Doblando la columna. O sea, así. No, esto no quiero. Quiero que sea recto y elegante y toco el suelo. Ahí estamos movilizando lo que es la cadera adecuadamente. Otra movilización necesaria e imprescindible y básica para la cadera, me siento en el borde de la silla. Estoy en el borde de la silla, aunque no se ve, pero estoy en el borde de la silla. Y ahora, fíjate qué fácil. Consiste en dejar esto quieto y llevar el pie hacia afuera. Lo más que pueda. Sin levantar ninguno de los dos traseros. De hecho, primero vamos a poner las manos debajo de los traseros para confirmar que ninguno se mueva, ninguno se levante. Y ahí llevo el pie lo más afuera que pueda. Buenísima esa toma. Y vuelvo. Otra vez. Y vuelvo. Ahora, lo contrario. Y vuelvo. Y vuelvo. ¿Se entiende? Por tanto, ¿qué estamos haciendo ahí? Técnicamente se llama rotación interna de cadera y rotación externa de cadera. Cuidado, te lo muestro de perfil. Cuando hacemos esto, esto de llevar hacia afuera y hacia adentro, lo que no vale es que me pase esto. Mira mi espalda. No. Si yo estoy recto, la idea es que lo pueda hacer sin que mi espalda cambie. Para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro. ¿Se entiende? O sea, de nuevo, igual que antes con la flexión, no movemos aquí y movemos la cadera en ambos sentidos. ¿De acuerdo? Y lo mismo vamos a hacer de pie. ¿De acuerdo? Para movilizar las caderas hay algo muy bueno, muy bueno, que es hacer equilibrio. Me agarro a algo para no caerme. Puede ser esto, puede ser la silla. Sí, lo que tú quieras. El tema es que no pierdas el equilibrio. Fíjate lo que vamos a hacer. Te lo muestro ahí para que lo veas. Venga. Ahí. Me agarro, me pongo en una pierna y fíjate, esta, la que está al aire, va a poder caer hacia abajo y hacia arriba. Hacia abajo. Observa aquí. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia arriba. Y parece que estoy trabajando esta, ¿verdad? Pues verás que no. Lo que está trabajando es esta, la que está apoyada. Está trabajando en estabilidad. Está trabajando en generar estabilidad en el lado de apoyo. Hacia abajo, hacia arriba. Obviamente de un lado y luego del otro. Aunque te duela solo una, te recomiendo que lo hagas siempre de las dos porque tener estabilidad en las dos caderas es lo que necesitamos. Así que, te repaso lo que hemos hecho que han sido varias cosas y diferentes. La primera, soltar la musculatura que me duele. Era tocar alrededor del huesito y clavarse algo. Suena un poco raro, pero clavar algo mantenidamente que genere una pequeña molestia que vaya disminuyendo con el tiempo. Después, movilizar la región del psoas. ¿Verdad? Esa zona que puede molestar un poco y que puede ser bastante molesto hacia la pierna. Bastante, bastante. Después, movilizar la flexión de cadera, dijimos, sin que se mueva la columna. Ahí. No, evitando que esto. Ahí. Después, lo mismo o parecido, pero sentado. O sea, me pongo recto, voy hacia abajo y vuelvo. Evitando que doblarse. ¿Qué más? La rotación. Dijimos, me siento en el borde, columna recta, llevando un pie hacia un lado y luego hacia el otro. Hacia un lado y luego hacia el otro. ¿Sí? Repito porque es muy importante. Columna recta, hacia un lado ¿Sí? y luego hacia el otro. Y por último, de pie, ¿qué dijimos? Me agarro algo, apoyo un pie y el que está en el aire sube, baja, sube, baja. Con estos ejercicios hemos hecho de manera muy básica y muy sencilla pero muy útil un poquito de soltar la musculatura que tiene que ver con la cadera, darle un poquito de movilidad pasiva, darle un poquito de movilidad activa y darle un poquito de estabilidad, que en su conjunto es lo que va a hacer que tu cadera disminuya bastante los síntomas independientemente de la patología o el problema que tengas. Siempre, por supuesto, por favor, ve rápidamente a tu profesional de confianza de salud para que realmente haga un diagnóstico adecuado pero todos estos consejos te van a venir bien para tu dolor de cadera.